Todo el pueblo quiere ver al Perú ganar Jubilados y estudiantes, hoy podemos alcanzar Oportunidades para todos, sin distinción social Vamos peruanos que lo vamos a lograr Otros y mujeres, todos vamos con llanta a ganar Todos queremos un país con igualdad El desempeño y la pobreza acabarán Con tu voto el gran cambio se va a dar Otros y mujeres, todos vamos con llanta a ganar Todos queremos un país con igualdad Con la Perú nuestro progreso llegará Marcala, oh, Marcelo, realidad Ollanta, el Perú para todos Marcala O